El Tribunal Provincial de Justicia de la SOI escuchó a las partes en la audiencia pública oral sobre la apelación planteada por tres concejales, proceso que busca frenar lo dispuesto por un juez de primera instancia que obligó al Consejo Cantonal a elegir a Marisol Peñalosa como vicealcaldesa. Pedimos una audiencia en estrados justamente a la Defensoría del Pueblo para exponer todos los argumentos que tenemos y que asisten a la razón, a la justicia, a la equidad y en ese sentido conseguir que la Corte Provincial a través de los jueces que están conociendo este caso se pronuncie en el sentido de ratificar la sentencia de primera instancia y obviamente garantizar los derechos de paridad. La diligencia tomó dos horas. Durante este tiempo se registraron seis exposiciones. Cuatro de ellas correspondieron a Amicus Curiae. Como representación del AME creemos que las resoluciones de las acciones de protección están llevando a inseguridad jurídica en el país. ¿Por qué? Porque hay resoluciones que tanto en la ciudad de Quito como en Puerto Viejo denegaron acciones de protección similares a la de la ciudad de Cuenca y a través de esto se está creando una inestabilidad. Mientras tanto en las afueras de la Corte Provincial de Justicia decenas de personas en apoyo a uno y a otro se mantenían expectantes. Nosotros estamos comprometidos en el trabajo. No importa los resultados, seguiremos trabajando por nuestra querida ciudad y está en las manos de la justicia. Yo sé y estoy segura a que van a tomar la mejor decisión. Estaremos pendientes de que realmente brille la democracia, brille la justicia y sobre todo que esta Constitución a la que nos debemos todos se la respete. ¿Se mantendrá Marisol Peñalosa como vicealcaldesa o será que vuelve Pablo Burbano a ocupar el cargo? Finalmente el Tribunal Provincial tiene la última palabra y en el lapso de ocho días deberán pronunciarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!